Como decimos, sí, pero tampoco quita de que lo mande a una unidad de cuidados intensivos UCI. ¿Por qué? Porque eso depende de la conmovilidad que usted tenga. Es decir, enfermedades como diabetes, obesidad, como presión arterial, como algún tipo de problema cardiovascular previo, etcétera, etcétera. Dependiendo sus condiciones de salud, también va a tener efecto el COVID aún usted teniendo la primera dosis de vacuna. Pero miren, señores, ustedes recuerdan esta semana, ayer fue que yo hablé del carnesito ese. Algo que nadie habló, y me incluyo, ningún comunicador ni nadie ha hablado, porque yo decía que se podía falsificar, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, es Erick, es punchador, agarra en Photoshop, pa, 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 y ya se suba el cartoncito y comienza a llenarlo a mano, y ya tú andas con tu cartoncito, y a esos sitios de la edad de piedra, y que, ah, usted no va a entrar si no está vacunado, usted saque ese cartoncito que usted hizo en su computadora, y lo imprimió en su casa, y va y usted dice, ah, mire, yo estoy vacunado, y ya. Pero nadie le pasó por la mente. Señores, es por eso que en este país nos metemos en unos problemas mayúsculos, y muchas veces a nivel internacional nos desacreditan. Esto está corriendo por las redes un mensaje de WhatsApp, o un mensaje de voz por WhatsApp con una foto de una persona que le dice a otra que está vendiendo los jodillos carnecitos a 500 pesos, él lo compra a unos médicos y lo vende a 600 para ganarse 100. Él no le está ganando nada, eso es por el pasaje. Vamos a escuchar, para que ustedes vean que no invento mío. Vamos a escuchar este audio. Es un pana mío que es médico, él me dijo que él me lo vende a 500 pesos, entonces yo cobro 600 porque yo tengo que ir a buscarlo, a buscarlo. 100 pesos por el mandado, yo no me estoy buscando nada realmente, yo se lo estoy poniendo a ustedes como yo conseguí el mío. Ustedes están escuchando esto, qué joya. Yo espero que el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Ministerio y la Fiscalía, le den seguimiento a esta denuncia que está rodando por las redes sociales. Ahora, es más fácil dar 500 pesos por uno dicke original que él y venir a un Photoshop y hacer otro. Porque es que no hay control con el jodido carnesito ese, con la, con la, ¿cómo se llama eso? La, aparte del carnet, ¿cómo se le dice? La, el asunto de vacunación, él, no, no, el jodido carnesito ese de vacunación. Eso es simple, eso es, o sea, eso toma un, las autoridades tomaron como referencia cuando usted lleva a su niño a vacunar, la tarjeta de vacunación, así es, esa es la palabra. Entonces, esa tarjeta de vacunación, cuando usted llevaba a su niño, el médico la cogía, así vea, ya tiene tal vacuna, se le puso en tal fecha para llevar cierto control, porque en esos tiempos no existía un récord, como ahora los médicos que usted va y automáticamente usted le da su nombre, su cédula, el médico tiene un récord, ¿verdad? En su sistema. ¿Eh? ¿Quién? ¿Ya lo tienen? Ok, me dicen aquí que tiene un aparatico, pero ¿dónde tienen ese aparatico? Ah, en los puntos de vacunación, en los puntos de vacunación. ¿Eh? Yo quiero que alguien me llame, hable la línea, señor director, para ver lo que están asistiendo a su segunda vacunación, si cuando llevan el carnet, o sea, la libreta de vacunación, si le leen eso y sale la información, porque yo no veo computadora en esos sitios. No, pero es como un... Como un verifón. Ok. Ok, pregunta. Ustedes fueron a colocarse su segunda vacuna. ¿Les registraron y vieron los datos? Sí, pero cuando tú fuiste. Ah, no te acuerdas. Y chequearon con el... Ok. Que me llamen a alguien y me diga si tiene la forma de verificar con el... Ahora, si le dan... Si le venden una libretica de esa original, la van a leer. Vamos a recibir esta llamada. 809-725-0505. Buenos días. Buenos días, bendiciones, hermano. Amén. ¿Qué nos habla y de dónde? Le habla Paulino Esteves desde el Bronx. Ey, mi hermano desde el Bronx. Súbelo un poquito aquí, señor director. Adelante. Sí. Paulino Esteves, le estoy llamando para darle las gracias, porque muy pocas veces he escuchado personas que son agraciados por viajes de usted de un tanque, y usted me lo facilitó. Entonces, más bien, le estoy llamando para darle las gracias, porque ya eso... Ya va de camino para Santo Domingo. Para eso le estaba llamando, porque he visto que las personas que salen agraciadas por viajes de usted, nunca lo hacen. Y es obvio que la persona dé las gracias, porque hay que ser agradecido. Pues bendiciones y pasen buen días. Amén. Señores, eso se llama una llamada de un viernes. Para uno, ya con esa llamada yo soy feliz. Señores, oigan, ¿con qué yo soy feliz con esa llamada? Ese señor me ha arreglado, me ha arreglado el día. Qué bonito. Caramba. Si la humanidad pensáramos así, qué bonito fuera este mundo, ¿eh? Miren, ese señor se molestó en hacer una llamada desde el Bronx, Nueva York, para darnos las gracias, porque a través de nosotros envió un tanque, ahí seguro le envió un par de cositas, su comprita, ¿verdad? A su familia aquí en Santo Domingo. Qué bueno. Gracias, señor. Mire que me alegró el día, porque valoro de que usted sacara su tiempo para agradecer algo que nosotros hacemos con mucho amor y gracias también a nuestra empresa Salcedo Cargo Express. Nosotros regalamos aquí, para el mes de la madre, como casi 50, 60 envíos. Yo le voy a decir a él, ¿usted sabe cuánto cuesta un envío? 90 dólares. 90 dólares. Y como está la situación en los Estados Unidos, usted se ahorra 90 dólares. Es más, vamos a ver si para los padres, porque los padres, los pobres padres somos discriminados, y somos los que enviamos siempre las cajas, mayormente son los hombres. Vamos a ver si para los padres, hablamos con la empresa Salcedo Cargo Express, para volver a regalar. Le digo que ayer me topé con un señor en un establecimiento comercial y también me felicitó, sí. Él se acercó, me dijo, Roberto, ¿cómo tú estás? Mira, yo soy fulano de tal. Pero le voy a decir a mis queridos amigos y amigas televidentes, que si ustedes me ven en la calle, ya sea allá en el Bronx, en Manhattan, salúdeme con cariño y dígame, identifíquese, que yo lo voy a saludar con cariño. Pero, cuando ustedes me dicen, yo fui el que llamé, mayormente uno no, ¿cómo yo puedo retener todas las personas que llaman aquí a este espacio? Es un poco difícil, pero sí le agradezco que me saluden y se identifiquen y hablen conmigo, porque esto me llena a mí de mucha satisfacción poder interactuar con ustedes. Ayer casualmente me topé con el señor, le decía, y también agradeció porque pudo mandar una caja gracias a Salcedo Calvo Express. Y eso, miren, vienen muchas cosas interesantes. También por nuestra plataforma digital de YouTube estamos regalando, vamos a regalar 3 mil pesos. O sea, 3 mil pesos para una gente de aquí, bueno, pero para una gente de allá, 3 mil pesos vienen siendo cuánto? 3 mil entre 58, más o menos. Son 50 dólares. Si usted se lo sacó allá, son 50 dólares y lo hacemos llegar allá. 50 dólares. Y aquí son 3 mil pesos, pero eso es para nuestra plataforma digital de YouTube. Pero bien, concluyendo el tema del COVID y cómo está la situación en República Dominicana, es una situación difícil la que está atravesando nuestro país porque ya el presidente Luis Abinader está hablando de una reforma. Otra vez tocó el tema de reforma. En esta ocasión habló de una reforma constitucional, pero la reforma fiscal está doblada a la esquina. Ya estamos en el mes 6 a 11 de junio. O sea, estamos prácticamente a mitad, mitad, mitad del año 2021. Y ya diciembre está a doblar la esquina. En octubre que comienzan las celebraciones de fin de año. Entonces, vamos a poner toda nuestra parte y a esos abusadores médicos que vienen que los médicos, médicos y enfermeras y para no quedar y dejar a ninguno todo el personal de salud de República Dominicana hay que quitarse el sombrero. Es más, cuando usted ve a un médico, una enfermera, un paramédico, usted, así como llamó a ese señor, usted va y se le acerca y dice, gracias, hágalo, que ellos se van a sentir bien porque ellos, esos son los que han, aparte del Papa Dios, aparte del gobierno, esos son los que se han fajado para que menos personas fallecieran o fallezcan del COVID-19. Ahora bien, a esos médicos que se han atrevido y no son médicos, perdón, no creo que sean médicos, para mí son, ni siquiera son del personal de salud, son esos jóvenes que lo ponen en los puntos de vacunación, ¿verdad? Con mala maña, agarran un paquetico de esa tarjeta de vacunación y la están vendiendo. Así que le hacemos un llamado a todos los directores de salud pública para que supervisen al personal que tienen y en los puntos de vacunación y controlen el tema de las tarjetas de vacunación. Me gustaría una llamada para comprobar el tema del código de barro. Enfrentame a lo que está en el vehículo la tarjeta mía. Me gustaría comprobar eso. Es más, voy a ir a un punto de vacunación cuando salga de aquí a comprobar eso. Y si usted va a colocarse la segunda vacuna, dígale, léame eso y dígame qué sale ahí porque usted tiene derecho. Muchas veces uno va a los sitios y, no sé, por vergüenza o por rapidez o desconocimiento, uno no pregunta, uno no tiene derecho a preguntar. Y yo voy a ir a un punto de vacunación porque cuando me fui a inocular, recuerden que fui con un equipo de amigos del género urbano, llevamos casi 30 personas a inocularse, juventud, esos muchachos que estaban renuentes, principalmente esos muchachos que estaban metidos en los testeos y no tuve tiempo de investigar. Pero voy a investigar ese punto porque realmente para mí no hay ningún tipo de confianza en esa tarjeta de vacunación. Lamentablemente.